Soy Daniela Olea, investigadora asistente de CONICET. Soy biotecnóloga y soy docente de la Universidad Favaloro en la carrera de Ciencias Biológicas. La materia que coordino y que dicto es Biotecnología. Esta materia, Biotecnología, está en el ciclo superior de la carrera de Ciencias Biológicas y necesita, y es fundamental, una base muy importante en lo que es Biología Molecular y Celular y Genética. Los alumnos, al llegar al cuarto año de la carrera, tienen esa base importante para poder aplicar todas las técnicas que requiere la biotecnología. Básicamente, la materia consiste en tres etapas. La primera parte es todo lo que es manipulación y modificación de bacterias y plásmidos y, básicamente, aprenden las herramientas de ingeniería genética. La segunda parte es más Biotecnología Vegetal y Ecología, en donde aprenden las técnicas aplicadas a lo que es plantas transgénicas, procedimientos para poder hacer remediación, medio ambiente, ecología. O sea, la biotecnología es más aplicada a vegetales y a ecología y medio ambiente. Y en la última parte de la materia es todo lo que es más orientado hacia la salud, todo lo que implica terapia génica, terapia celular. Siempre, obviamente, porque la biotecnología de por sí es una carrera, ¿sí? La idea es que, dentro de esta materia, los chicos vean todos los contenidos y herramientas para poder aplicarlos en las diferentes etapas o en diferentes áreas que tiene la biología general, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!